¡Buenas tardes, Baeza! ¿Cómo andamos? ¿Se oye bien, lo primero? Oye, perfecto. Vale, pues buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Jesús? Oye, qué bien ha ido esta mañana estas pruebas, ¿eh? Y ahora ya estamos ya concentrados para echar una tarde divertida. No sé si los que están entrando ya lo saben, pero este directo forma parte de todas estas actividades virtuales que desde Apertura estamos haciendo desde hace unas cuantas semanas. Pues hablando con todos aquellos profesores, fotógrafos y amigos que teníais actividades presenciales para esta fecha. Oye, y que el bicho nos ha parado. Bueno, nos ha parado presencial, porque aquí no nos para nadie, ¿eh? Pues me dio mucha pena, porque tenía marcado en el calendario esos dos días en Málaga. Esa era mi gran sorpresa, que esa noche me quedaba. Y ya sabía, venía de un viaje muy lejos, de Bélgica a Barcelona, cogía un avión muy loco y iba a veros. Y, bueno, había escrito una charla completamente nueva, ya estaba un poco cansado de oírme siempre lo mismo. Y, bueno, lo que sí hago es que os prometo que ese material será inaugurado en Málaga, en la Escuela Apertura. Y previo abrazo, espero, aséptico y clínicamente aprobado por las autoridades. Y lo haremos, tranquilo. Genial. Jesús, me gusta, ¿eh? Ahí, a muerte, ahí. Tú vuelves, tú vuelves. Oye, y para los que nos están viendo, no sé, ya sabes que esto es como una charla en la intimidad que la gente ve, pero yo pienso que no hay nadie. No sé si yo te conté la primera vez que nos conocimos en tu charla y en tu taller hace ya uno o dos años, ya he perdido la cuenta. Fue donde me corté la coleta, en febrero del 19. Del 19. Y no sé si en la cervecita aquella rápida que tuvimos porque volvías a casa, te contaba o te conté realmente cómo te conocí. Yo te lo voy a contar, es así también conocen esta anécdota. Yo soy un enamorado de la fotografía de arquitectura, no a tu nivel, pero, bueno, siempre he hecho mis pinitos, algunos trabajitos, y es una disciplina que a mí personalmente me encanta. O sea, yo ahora en mis proyectos personales trabajo mucho el espacio, es lo que a mí siempre me ha interesado, no soy de gente, no soy de carne, soy de espacio. Y tenía un encargo de un cliente que tenía que hacer unas fotografías de museos de Málaga. Y a mitad del trabajo, pues, bueno, pues me dan algunas ideas, ¿no? Y me enseñan una foto tuya de un museo y me dicen, queremos una como esta. Y yo dije, pues muy fácil, cómprala que ya está hecha, ¿no? Y investigué, y eres tan bien hecho que tus metadatos, siempre que están por ahí en Internet, siempre está tu copyright. Fíjate, para decir a la gente la importancia de poner los metadatos. ¡Guau! No quiero decir ningún taco. Sí, sí, los que van o los que tuvieron oportunidad de ir a mis talleres saben la insistencia que tengo con el tema de los metadatos, porque básicamente es el único hilo invisible de posible venta comercial que tenemos después de hacer nuestras fotos. Eso, ya os digo, los talleres los confieso, porque mi taller es muy abierto, muy anglosajón. Hablamos de mi forma de trabajar, de dinero, sin ningún tipo de pudor. Y, bueno, digo que uno de las grandes partes las que... Un fotógrafo arquitectura, y creo que cualquier fotógrafo debería intentar tener ingresos, es por la gestión de sus derechos de autor. Claro, es que además, Jesús, claro, todo el mundo dice, no, es que todo lo que está en Internet es de todos. Bueno, bueno, es de todos para verlo, pero la autoría es algo que llevamos años luchándola, pero es verdad que si no tenemos el rastro, si no está puesto ahí quiénes somos, si yo llego a ver esa foto y no miro de quién es, no conecto contigo. O sea, no tengo otra forma, ¿no? Sí, sí, es algo... Bueno, hace mucho tiempo se habla de esto. Los fotógrafos no tenemos unas organizaciones colegiadas, no tenemos mancomunadas nuestras decisiones. Por lo tanto, haciendo un poquito una reflexión autocrítica, creo que esa pérdida de derechos, en especial aquí en España, la ha contado con nuestra connivencia. Si quieres, ahora profundizamos más en este tema y te doy mi visión. Pero bueno, ya lo sabes, yo con el tema de los derechos de autor soy implacable, básicamente porque hay que comer. O sea, tengo esa visión pragmática de la fotografía, podemos hablar de arte, podemos hablar de pasión, podemos hablar de todo eso, pero eso no paga mis facturas. Mis facturas las paga cuando alguien que usa mi trabajo, y mi trabajo es una foto, paga por ella si él la quiere explotar. Claro, fíjate que siempre los fotógrafos hemos estado en la categoría de artistas, ¿no? Y entonces en esto del arte, hablar de dinero siempre ha sido como muy mal visto y grosero. Nuestra charla de hoy, que tiene este título de fotografía arquitectónica, técnica y corazón, debería llevar técnica, corazón y euros. Porque al final, es lo que tú dices, yo voy al mercadón a hacer la compra y no digo, oye, que soy director de apertura y paso sin pagar, ¿no? Al final te dicen, oye, pasa la tarjetita, que si no, por aquí no hay nada. Y es verdad que parece que está mal visto hablar del negocio y es que tenemos que hacer una gran defensa de nuestro trabajo profesional, artístico, cultural, y que esto no es una cosa que hacemos por amor al arte, lo hacemos por amor. Y por supuesto, por mucho amor hacia el arte y nuestra profesión. Pero también queremos que se nos reconozcan nuestras valías, ¿no? Sí, para la gente que hoy nos va a escuchar y que está aquí haciéndonos el préstamo sagrado, que es el préstamo de su tiempo, quiero que lo poco que yo cuente al menos le sea útil. Me voy a dirigir un poco al público sospecho, que más o menos joven y que empieza, sobre todo para decirles eso, que guarden con celo lo que es el resultado de su trabajo, que al final suele ser intercambio monetario. Es más, lo pongo muy fácil. Fijémonos en lo que hacen los fotógrafos, no voy a hacerlo muy complicado, Francia, Alemania y Estados Unidos. Ahí lo dejo. O sea, fotógrafos que más o menos, al menos en mi sector, pueden perfectamente en un año ingresar cifras que superan ampliamente los seis números. 120, 150 o 200.000 euros, dependiendo de cómo tengas tu organización. Y claro, la visión aquí tan cercana de tu entorno comercial muy directo, el de estar con compañeros, la ciudad, las noticias en España, todo eso es una mochila que pesa mucho para luego intentar, como digo, ser implacable. Si hay un momento en el que uno debe ser implacable, es negociando sus contratos, sean de excesión de derecho o sean de producción. Fíjate, hemos empezado al revés, ¿no? Todo el mundo empezamos con quién eres tú, de dónde vienes, entras en la arquitectura, esa fotografía técnica, una vez que ese dinero técnico se le pone el corazón, con ese back técnico corazón nos lanzamos a la profesión, a vivir de esto, a firmar contratos, a gestionar derechos de autor, a ser negociador. Oye, y hemos empezado por la última capa. Vamos a hacerlo de esa forma, vamos a ir desgranando y ya después hablamos de lo más personal. Me imagino que tus contratos a tus clientes estarán muy bien, muy bien planteados, ¿no? Bueno, la mayoría de los clientes que tengo ya han pasado un filtro de calidad enorme, con lo cual la mayoría de ellos me los exigen. Acabo de negociar durante el confinamiento un contrato que me va a llevar a 20 países distintos a trabajar y hemos tardado un mes. Es una empresa anglosajona. Yo no he llevado las negociaciones, esto lo ha llevado gente que sabe. Prácticamente he dado las trazas generales de las condiciones que pongo para trabajar, los días, en fin, cierta flexibilidad que a ellos también les dé comodidad. Y, bueno, es un tocho de diez páginas en inglés que me fío de la persona que lo ha gestionado. Me fío también de mi cliente porque ha aceptado sin negociar la cantidad que le propuse y ya está. Y a partir de ahí el trabajo es muchísimo más sencillo. Si el primer tema que se trata es ese, mejor. O sea, yo siempre digo que una negociación cuando empieza con un elogio va mal. O sea, cuando alguien me dice, eres un artista, eres muy bueno, digo, a ver por dónde me viene el guantazo. Entonces, bueno, también llevo 21 años en la carrera, o sea, en mi profesión y he pasado de todo. Has aprendido con el tiempo. Pero yo creo que sería como ese primer consejo para llevarte la mochila a los profesionales de la fotografía. Lo primero, habla de dinero. Lo primero, firma un presupuesto, un contrato. Cuida de tus metadatos. Cuida de tu marca. Después ya veremos lo buenos que somos. Pero primero ser un buen profesional, ¿no? Perdona, Michelo, que te interrumpa, porque realmente lo importante de un contrato es decirle al cliente qué va a poder hacer con la foto. No tanto lo que vale, ni lo que tú vas a hacer, ni lo que vale el hotel, nada. Lo más importante es decirle, yo le voy a hacer a usted esta foto, y con esta foto puede hacer esto, y esto no. Oye, una pregunta. Ya sabes que muchas veces en esos contratos, justamente, en lo del que se puede o no se puede, tú hablas de lo que se puede publicar, que normalmente es el ámbito geográfico o de medio, pero tú tienes una cláusula de, ¿te pueden recortar la foto o pueden cambiar los ajustes del revelado? Ahora después vamos a hablar de la importancia del retoque, pero cuando tú lanzas esa imagen, tú permites que hagan, ¿hasta dónde permites tú que toqueteen? Esa es la palabra, ¿no? Que toqueteen con tu obra. Tengo, bueno, tengo y tenemos, los que trabajamos en este entorno de arquitectura, tenemos la suerte de estar en un entorno bastante civilizado, por lo que, por lo menos a editores se refiere. Suelen ser bastante respetuosos con el formato y el revelado que tú le aportas a la foto. Cuando ven algo raro, te lo comentan. Si es verdad que hay clientes muy especiales, no es la generalidad de mi clientela, pero, bueno, por ejemplo, ahora estoy haciendo trabajos de interiores, de tiendas de lujo, mucho lujo. Claro, hay un director de arte que conoce a la perfección sus estampados, sus telas, sus iluminaciones. Entonces, bueno, hay un pequeño matiz en el contrato que gestioné con ellos sobre eso, sobre si son, o sea, si están facultados para hacer esa modificación sobre sus productos. Evidentemente, la lógica, porque al final lo que un contrato debe contener son cosas lógicas, son cosas razonables, eso lo contienen. Porque hay veces, incluso que tú vas a fotografiar una tienda y tú dices, vale, ¿ahora qué hago yo con esta banda de LED de 4.200 Kelvin? ¿Qué hago con este cerezo que me hace rojizotodo? ¿Qué hago con este florecente hortera que han puesto en el escaparate? ¿Y qué hago con esta claraboya con la que entra luz azul? Esa foto hay que pintarla entera, hay que cambiar el color de la luz entera, porque nuestro cerebro la modifica, pero en la fotografía no, claro. Hay un momento en el que este señor no ve su tienda, este señor ve sus trajes y ve sus zapatos. O sea, hay un matiz en eso, y no solamente en una foto, como hay retocadores que se dedican a producto, sino estamos encontrándonos con cinco fuentes de luz variables y producto repartido de manera irregular en un espacio que a su vez tiene un material que aporta color. Entonces, claro, yo escucho los talleres de moda y todo esto, y claro, te llegan con una luz de flash perfecta, bueno, es un mundo completamente diferente al mío. Claro, tu luz es controlada, pero la base es que es descontrolada. Te encuentras con lo que te encuentras, intentas controlar lo que te dejan. La luz natural es así, la luz natural es un caballo desbocado. Claro, lo que hay, ¿no? Y ahí entra el revelado, el ajuste, el retoque, el Photoshop. ¿Cuánto de importante es en tu foto esa parte? Es muy importante, es muy importante, es muy importante sobre todo porque las condiciones de iluminación son variables, son enormemente cambiantes. Cosas distintas, que sea un fotógrafo de naturaleza y la alteración sobre la apariencia de un animal o la situación en la que estás tomando la foto, sí sea un valor necesario para la foto. En el caso de la arquitectura, no. Bueno, sí hay, como una norma no escrita que yo y la mayoría de mis compañeros usan, es que no añadimos luz a lo que sería la obra que ya nos proporciona el arquitecto. No hay flashes, no hay cosas que se modifican. O sea, siempre vas con la luz disponible, sea natural, o sea, lo que hay, lo que hay. No llevas unos leds, no llevas unos placecitos, no pintas tú, sino eres un topógrafo del espacio y la luz, ¿vale? Y qué bonito. Oye, entonces, ¿qué gran diferencia tuviste en ese salto, 21 años dará para mucho, de trabajar con placa, ¿no? Con diapo y de pronto te vas a los respaldos, te vas al digital. ¿Qué ocurre técnicamente ahí? ¿Notas un gran salto o la adaptación, al ser tan topógrafo, bueno, no es tan dura? Fue traumático. Yo creo que fue traumático también para muchos compañeros, porque en el mundo de la placa, digamos que la fotografía tenía un cierto grado de acabado mayor. También había un acuerdo tácito entre todo el mundo, que la placa tenía, la placa diapositiva me refiero, el rango dinámico que tenía, ¿vale? No tenía, ahora mismo lo triplica cualquier sensor de cualquier cámara. Claro, a partir de ahí, lo único que tenía que procurar es tener un buen escaneo de tambor y un buen ajustador, más o menos que era el término que yo escuchaba en imprenta en aquel entonces. Entonces, llega el digital y aprendemos que hay una cosa que se llama retocar, que para muchos fue un suplicio porque cambia tu forma de trabajar. En mi caso, que quería proteger lo más sagrado, que es mi relación con la cámara, el acto fotográfico íntimo de estar trabajando. Toda mi obsesión durante todos estos 21 años ha sido que no varíe, aunque varíe la cámara, que mi forma de trabajar con la cabeza no varíe. Por eso siempre pienso en geometría y siempre pienso en luz. Aunque nos saquen una cámara cada año y aunque nos cambien las manías estéticas cada cinco, mi forma de trabajar no cambió. Entonces, si es verdad, y ahora si quieres metemos al tema de las crisis, que me lo he organizado todo un poco en torno a eso. Si es verdad que en el 2006, cuando yo decido abandonar el analógico, la gran decisión es seguir con banco óptico, en este caso digital, porque claro, toda la cuestión geométrica yo no quería perderla. Evidentemente sabía que era una inversión enorme, pero bueno, en ese momento sí te podías diferenciar en calidad. Luego llegó, yo creo que el entorno del 11, el 12, fue cuando decidí ya, bueno, probar las cámaras reflex, ofrecían más cosas. Yo abandoné triste la técnica de banco óptico. Estamos hablando de un equipo de banco óptico mínimo para trabajar que puede estar en torno a dinero del entonces, a 80.000 euros, frente a un equipo digno reflex, que con cuatro o cinco ópticas y un bar de cuerpos puede estar en torno a la cuarta parte, 20.000 euros. Entonces, bueno, sí es cierto lo que tú dices, ese abandono progresivamente ha ido tomando muchísima más importancia el retoque. Bueno, tanto, tanta, tanta importancia que bajo mi marca de Jesús Granada realmente somos dos. Somos mi retocadora de confianza, María Aria, que es, bueno, mi mano derecha, mi tercer, cuarto ojo. El 51%, el 51%. Sin duda, sin duda, porque hoy día yo, al menos, que me considero fotógrafo a secas, no concibo mi trabajo sin, no colaborador, porque ya no es colaboradora, ya es un empleado, es un empleado fijo, que prácticamente es la mitad de mi foto. Eso es un problema tecnológico. O sea, antes las diapositivas nos ofrecían unas cosas, había unos códigos, y bueno, con los rangos dinámicos que tenemos hoy y ahora, cada fotografía hay que trabajarla enormemente. María te da la gracia, dice, gracias jefe, gracias jefe. Sí, sí, es una persona, una profesional como la Copa de un Pino, si no, no me juego el juego. Claro, pero fíjate, ¿no? Hombre, Mario Rubio, saludo, saludo, está por ahí el gran crack de la televisión. Mario fue el culpable, bueno, Mario primero, y luego fue Jorge Mierteran, que fue el que rompió mi anonimato en la clase de Mario, en la última clase que dio Mario, en vuestra antigua sede. Sí. Jorge me conoció, coño, tú eres... Digo, bueno, venía a la clase de Mario, simplemente, y disfruté muchísimo. Mario, aparte de un tío como la Copa de un Pino, un profesional como la Copa de un Pino, cuando lo trata a una distancia no legal ahora, a un metro, es un tío que dan ganas de... Es verdad, Jesús, me acabo de acordar, que recuerdo esto, la gente también lo sabrá. Fíjate, si eres... Yo te quiero mucho, pero te digo, aparte del tema personal, porque te admiro un montón. Y me quedé alucinado cuando de pronto veo los listados de los talleres, eso lo dice el director, que veo todos los listados de todo el mundo, y en el taller de Mario Rubio veo Jesús Granada y digo, hostia, este me suena a mí. Digo, joder, o sea, con lo que tú sabes de lo tuyo y sigues aprendiendo, sigues apuntándote a cursos, a historia para seguir aprendiendo de cosas que a lo mejor no es tu historia, pero vas buscando cosas para aplicar y mejorar. Estás siempre mejorando, tío. Mario, yo aquí lo digo, aparte que está él delante y no me da igual dar nombres, Mario me dio cuatro o cinco claves que básicamente ahora me hacen muchísimo más productivo y creo que un poquito más poderoso a la hora de crear. Fue, por ejemplo, el culpable de que yo invirtiera, no sé, creo que ya voy por dos mil euros en filtros, y eso fue por culpa de él. No, y luego es muy elocuente, muy elocuente porque básicamente en cuatro horas, es muy honesto, porque él podía hacer un taller de tres días y tenerte allí absolutamente seducido durante tres días, pero dice, mira, tío, si yo te puedo contar en cuatro horas aquí, nos vamos a tomar un bocata y ahora nos vamos a hacer fotos por la noche, yo ya no te puedo contar nada más. A mí esa honestidad brutal en cualquier tipo de persona, en especial la de Mario, me parece que tiene un valor incalculable. Y luego el taller costó muy poco dinero, porque honestamente aquí en España pagamos muy poco por las clases, pues tengo un recuerdo maravilloso. Pero fíjate, la verdad he dicho de los filtros, antes preguntaba a alguien, oye, ¿pero utilizas filtros? ¿O todo es edición digital? Pues nada, acaba de responder, sí, también hay filtros según el... Todo lo que se puede hacer en la cámara lo hago yo, pero básicamente por un problema de inercia con la placa, tú caminabas por la obra si la cámara cuesta, y cuando ponías la cámara ya sabías perfectamente qué medición, qué filtraje, etcétera, tenías que poner. Entonces ahora el hecho de tener el digital a mí no me hace disparar muy fuerte. Cuento anécdotas como, tengo el récord de haber hecho 4.000 kilómetros y 6 fotos en un proyecto, y además tener a un cliente no solamente satisfecho, sino uno de mis mejores clientes. No creo que importe mucho. Si tienes un filtro pequeño, degradado, bueno, si te olvida, lo puedes más o menos corregir. Pero por ejemplo, un polarizador no lo puedes simular luego en Lightroom. De los filtros neutrales ni os cuento, no os podéis imaginar el 80% de mis fotografías de exterior, que mucha gente me dice, ay, qué cielos más bonitos que esto está. Oye, un filtro de encía neta, que si no sabéis lo que es, ahí tenéis a Mario, que luego aquí está en el cielo más posterior. Sí, pero es verdad que esto es el eterno aprendizaje, no paramos. Pero también te digo, es que es tan bonito aprender, y después el poder conocer a gente especial, que para mí yo lo llamo la magia de la fotografía. A mí lo que más me ha dado estos 25 años en apertura, es justamente conocer a gente excepcional, como Mario, como tú, y como un montón de más que nos vamos cruzando. Oye, Jesús, tenemos ahí esa crisis, ¿no? Tú dices que cuando analizas tu vida profesional estos 21 años, estas crisis de todo tipo, en este caso hablabas de la tecnológica, de ese paso de la lógica al digital, siempre, siempre ha sido un punto de inflexión, pero por lo que veo, aunque al principio era un problema, a medio plazo, siempre te ha ido mejor. Bueno. O es suerte. No, 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 bueno, siempre hay ciertas dosis de fortuna con todo lo que te suele pasar. Te explicaba, de los 21 años que llevo trabajando, un poco intentando analizar qué significaba cada una de las crisis, yo he visto que cada siete años hay algo que me obliga, algo exógeno que me obliga a hacer un cambio, una respuesta diferente al mercado, o una respuesta diferente a la tecnología. y bueno, empezamos por un momento muy aburrido, que es el año 99, donde mi gran decisión realmente fue decir que no a algo. y así ha sucedido en todas las crisis. O sea, creo que lo que decidáis no seguir haciendo ahora va a ser mucho más importante que lo que es. Decidáis hacer nuevo. Es decir, en el año 99, yo que, bueno, sabéis que tengo la formación de arquitecto, el año 99 es cuando yo decido no ser arquitecto. ¿Vale? Eso evidentemente, ese negativo me lleva al positivo de iniciar mi carrera en la fotografía de arquitectura. Evidentemente ya tenía formación, ¿no? Siempre uno va pergeñando algún cambio, bueno, ya lo haré, ya lo haré. Bueno, pues las crisis son momentos para que cristalicen esas cosas que tú pergeñas. Por ejemplo, tecnológicamente fue, bueno, sabemos, del año 99 a 2006 yo vi enriquecerse a todos los que fueron arquitectos compañeros míos. En el 2006 vimos el punto más alto de la arquitectura española, la más laureada y el mayor prestigio de los arquitectos estaba en España, que culminó con la exposición en el MoMA y llegó la crisis. Más o menos en el 2006 yo ya me olía a algo. Pero claro, fíjate que en estas crisis tú dependes mucho del entorno. Entonces yo dije, bueno, hay que enseñar el trabajo más allá de donde yo trabajo. Básicamente trabajaba en España, en el sur de España, y decido extender las fronteras. Pero, oh sorpresa, que el año del ciclo del 6 al 13, bueno, el 13 recordáis, que es hipotecaria, 25% de par, un drama de país, que estaba el país hecho unos zorros. Claro, yo ya había preparado mi visibilidad fuera de España, precisamente fruto de aquella negativa, es decir, no quiero seguir trabajando en España. También hubo cambios, no quiero seguir con el HTML, en mi tecnología de internet, empecé con el PHP, luego nos vino WordPress, no quiero seguir retocando, y decidí tener colaboradores. Luego la crisis de 2013, no es que quiera tener colaboradores, es que quiero tener trabajadores fijos. Entonces, fijaros, siempre cuando decido no hacer algo, bueno, otro momento muy importante que me cambió la vida, en el 2006 decidí no trabajar para la administración, malos presupuestos, malos pagadores, no trabajo para la administración. Bueno, eso me hace, me obliga a buscar más trabajo privado, y a afeitar esa calidad. Entonces, siempre siento que tengo como un fuego que me va a quemar por detrás, y salgo huyendo. Claro, en el 2013 dije, yo no puedo depender del país, vivir aquí está muy bien, el entorno, la calidad, lo que todos sabemos y lo que todos tenemos. ¿Vale? Pero claro, para trabajar en esto, de fotógrafo, de arquitectura, hay otros sitios mejor. Entonces, yo intenté buscarlo, y aquí estoy. Ahora me he pasado de frenada, lo reconozco, ¿vale? A costa de mi salud y todo eso, pero, sí es cierto, y quedaros con eso, por favor, no lo toméis como un consejo, sino como algo que un tío, que 21 años, que yo he pasado mucha hambre, y muchas circunstancias muy duras, he descubierto que dejar de hacer cosas que te incomodan o que no te son rentables, ya se avanza. Claro, al final es forzarte, ¿no? Es lo que ahora se llama salir de la zona de confort, ¿no? Me voy a vivir muy bien con esto, y podría estar, claro. He evitado, he evitado esa expresión, que no es realmente la correcta, es decir, es muy bonita, es decir, no, repetís conmigo, no, este cliente malo que me pone nervioso, que me pide trabajar, no, administración que paga, con pagarés, ocho meses, no, y así, no, no. Decía un amigo mío que para estos casos, lo mejor era imprimirse en un A4 grande la palabra no, plastificarla, y llevarla siempre en la cartera, entonces cuando alguien te dice, sacas el papel, así no tienes que decir nada, sacas y lo pones delante, ¿no? Es difícil, pero bueno, si os sirve, si os sirve esa experiencia, no ya fuera de, de total, de la esfera de la broma, a momentos de dificultad, tienes que decir, o me pongo a hacer cosas nuevas, que sabéis que es imposible, porque ya hacemos muchas, o, o, o dejo de hacer unas, y empiezo, y empiezo. Y después también lo que tú dices, ¿no? Que tienes que estar con un pie solucionando el hoy, pero tienes que tener el otro pie avanzando, pensando en lo siguiente, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia, cuando vienen todos estos momentos, y todo el mundo decimos, jo, tengo que reinventarme, vas dos años tarde, creo que ahora es el momento, y lo contaba, creo que ayer, con alguien, que es el momento de decir, espérate, efectivamente estamos en un momento muy complicado, a nivel mundial, y en nuestra profesión, y en todas, pero yo personalmente, y no sé si a ti te pasa igual, creo que el rumbo lo tomé hace dos años, esto lo único que viene es que me ha pillado ahora, bueno, pues una tormenta, me ha roto un poco el mástil del barco, puedo tener a alguien cabreado en el barco, quizás se me ha abierto un poquito un agujero y está saliendo agua, la comida, pues, se ha quedado un poquillo más podrilla y está tal, oye, pero todos los que estábamos en el barco, queríamos ir a descubrir el nuevo mundo, y el rumbo está trazado, ¿no? Esto, bueno, nos damos la vuelta, ya no, no, vamos, vamos, o sea, es verdad que hay momentos a lo mejor que merecía la pena volver, pero cuando tú ya llevas un tiempo y sabes cuál es tu rumbo, al final es seguir. Hay que soltar lastre, hay que soltar lastre, la metáfora esa del rumbo de la que habló Edu da Costa, era perfecta, era perfecta, es decir, yo, en 21 años, yo he hecho cosas muy distintas, cambiar cámaras, colaboradores, mil cosas diferentes, pero mi rumbo no ha cambiado, entonces, bueno, evidentemente, en una carrera de 21 años, te dan para muchos problemas, para muchos golpes de suerte, y eso, cada momento, cada crisis, ojo, también tenemos que tomar esos momentos de crisis, es decir, tenemos que diferenciar lo que sería el epicentro de una crisis, de cuando la onda expansiva nos alcanza, ¿vale? Yo, esta división que he hecho en siete años, coincide con momentos de cuando la onda expansiva me llega a mí, es decir, cuando Moody cambia nuestra calificación, o cuando me tienen y la bolsa americana cae, a mí me va muy bien, me empezó a ir mal dos años más tarde, quiero decir, que analicemos siempre, con coherencia, y para ser autocríticos, auditemos continuamente nuestra vida, pero hagamos una auditoría, sobre todo de estímulo. A mí hay algo con lo que, bueno, que no tolero, que es trabajar enfadado, y puedes trabajar enfadado porque tienes un mal cliente, y un mal cliente lo puedes tener por muchas razones, desde la pecuniaria, hasta la simplemente personal. Entonces, sí sé que me he vuelto un poco huraño con la gente con la que trabajo. Cuando me encuentro a alguien que intuyo que va a ser un mal cliente, simplemente un cretino, básicamente no, no puedo trabajar con él, dispongo de muchísimo tiempo. Ahora, cuando me llega algo que yo huelo, que me va a dar felicidad, me da igual que sea un chaval que ha hecho con 25 años su primera casa, o me da igual que sea un desconocido polaco que me llama porque me conoce, desde que he estudiado, me da igual. Si a mí eso me conmueve, no sé por qué, pero si me conmueve, yo eso lo hago. Mira, esto del trabajo al final, esto es como las gambas. O sea, yo sé que me gustan, pero no sé por qué, pues esto pasa igual con la arquitectura. Ahora tengo entre manos cuatro o cinco cosas muy pequeñitas de gente totalmente desconocida, pero bueno, estoy como loco por ir a una casa pequeñita, a un trabajo de madera en Barcelona, bueno, estoy en esa dinámica, en esa dinámica de intentar ser el que, oye, pone esto que es un coheto, un bólido, pues déjame que te ponga las ruedas, que te truque un poquito el motor, y tu obra la vamos a poner para que el mundo entero la vea. Yo creo que un poco la evolución natural de todos los fotógrafos, básicamente estar cada vez más cómodo, porque hacer fotografías es algo tan bello, que todo lo que le rodea no puede ser terrible, ¿no? La dirección fiscal, o sea, la gestión fiscal, la gestión del estudio, pagar a tus trabajadores, un mal cliente que no te… Eso no te va a facilitar, no te va a facilitar las cosas, por lo tanto hay que buscar un equilibrio. Yo creo que para algo me va a servir todo este parón, es para buscar un equilibrio que había perdido. Yo iba tumba abierta, iba muy mal, porque, bueno, ahora ya lo veo, fíjate, ya te he dicho esta mañana que ibas a ser mi psicólogo, pues déjame que te cuente. Mira, en el 4 de agosto del 18, nací un minisegundo hijo, Diego Granada, está abajo, dando gritos, y, bueno, hay un momento en el que paro un mes. Tenía de un ritmo de trabajo alto, pero bueno, paro un mes, mi permiso paternal, pero los 18 siguientes meses de su vida, haciendo un cálculo, yo he visitado 18 países, he hecho una, creo, alrededor de unos 70 vuelos, pero claro, eso tiene una contrapartida mala. El tiempo que he pasado con mi familia es aproximadamente de 15 días de cada mes, y 15 días no limpios, sino 15 días que tienen que ver con la gestión del estudio, etcétera, etcétera. Evidentemente, bueno, he tenido sustos, un shock anafiláctico, que me tuvieron que reanimar, y al día siguiente me fui a Houston, lumbagia, que cada tres meses me tiene que tratar mi amigo Luis Carlos en Linares, fisioterapia, he tenido un par de ataques de calor, sin muchísimos problemas, que acarren un desgaste físico grande, sobre todo la pérdida de la comodidad de una vida personal, que en el fondo es lo que todos perseguimos. Entonces, de repente este parón, la primera semana estaba, tenía viaje a Cuba, a Florencia, a Londres, a París, en diez días, en diez días, y tenía una cara, que ahora me lo dice mi mujer, dice, mira, te voy a enseñar fotos de la cara que tú tenías, cuando volvía de Brasil. Yo llegué a Brasil, de Brasil volví de milagro, llegué aquí a la T4, y yo decía, bueno, esto es una película de miedo, claro, yo estaba allí en la hipnopía, en Brasil casi en la zona amazónica. Cuando yo aterrizo, pongo la radio en la T4, claro, cuando yo voy por dos barrios en Toledo, que es donde siempre paro a comer pimiento, ya estaba, estaba acojonado, porque la radio me había enterado en una hora, lo que todos llevaban, haciendo la digestión durante quince. Claro, a partir de ahí, y ahora, que han pasado dos meses, digo, bueno, es que hubiese reventado, o sea, hubiese estallado por los aires, porque el ritmo no era bueno, mi estado físico, honestamente, no es bueno. Y os digo esto, no por contar batallitas, sino para que veáis que el sacrificio de este tipo de trabajo, no solamente es un sacrificio personal, sino es un sacrificio físico. Por cierto, yo ya tengo cuarenta y siete años, que cumplo hoy, y eso también cuenta, que hay un desgaste muy grande, pero oye, no engaño, si os digo que este es el trabajo más bonito del mundo. Claro, de verdad, primero felicidades, lo estabas dejando para el final, para hacer una sorpresa, pero efectivamente, hoy cumples cuarenta y siete años, te felicitamos, después de que cantamos el Happy Birthday to You, el cumpleaños feliz todo. Me han regalado esta gorra maravillosa. Ah, son las gorrillas que te gustan a ti, estás a la chula. Es el dermatólogo el que me dice que me proteja la cabeza. Pero fíjate, le estabas hablando y quiero hacer un par de preguntas. Uno, hablando de ese, justamente ese sacrificio, entre comillas, porque es verdad que es tu pasión y cuando la gente te dice pero deja de trabajar, ya si es trabajo, pero es que es lo que me apasiona y después todo el mundo dice joder, qué bien te va, no paras de viajar, no paras de ir, te va bien, tienes buenos clientes, te pagan bien. Sí, pero eso no te viene ni por suerte ni lleva un coste cero, sino que lleva un coste personal también importante que después hay que ir equilibrando. Y después es verdad que estamos descubriendo en esta charla la gran emoción que te embarga, que te llena, cuando vemos tus fotos tan impolutas con algunos destellos ahí, porque es verdad que yo creo que la fotografía arquitectónica, aunque no lo parezca cuando la lees, aparecen esos detalles emocionales también, tanto de la construcción del arquitecto como del reflejo que hacen los fotógrafos, en este caso tú, pero ya has dejado claro de tu emoción. ¿Dónde pones esa emoción cuando haces una foto? Porque hemos hablado que eres un topógrafo y en principio ese topógrafo es un reflejo de la realidad. ¿Cómo le metes esa emoción? ¿Cómo comprendes la emoción de tus clientes, los arquitectos, más la tuya y la condensa en una imagen? Mira, en fotografía de arquitectura hay una gran paradoja y es que la buena fotografía creo que debe hacer invisible al fotógrafo y lo explico. No es lo mismo que la reacción frente a una fotografía que yo haga sea la de qué espacio más maravilloso quiero vivir ahí, que sea qué gran foto. No es lo mismo que esa persona vea una fotografía que que vea un espacio. Entonces, ese pequeño matiz es el que hace que yo me obsesione, los que han estado en clase conmigo, o sea, necesitamos ser invisibles y darle el protagonismo a ese espacio. Esta obsesión que hay ahora que es un problema de la actualidad donde muchísimos fotógrafos de arquitectura ya trascienden a las obras que fotografían y ellos son más importantes incluso que la fotografía que las obras que hacen, bueno, yo no es la forma tradicional y clásica en la que aprendí de los maestros. Por eso me interesa ahora tampoco lo que hacen muchos de mis compañeros porque intentan obsesivamente poner su sello cuando al final caen en una especie de manierismo absurdo, absolutamente inane, sin importancia, cuando realmente sí está frente a una gran obra que honradez más grande que la de intentar como fotógrafo arquitectura documentarla. Hay dos verbos que fotografía se tratan, bueno, se conjugan mal, ¿vale? Uno es documentar y el otro es trabajar. Para mí son las palabras más bonitas que hay en el mundo. Las podemos revestir de ripio usando pasión, artisticidad, no, trabajar es algo tan sencillo y tan humilde como un intercambio comercial de intereses, lo que yo hago lo vas a pagar porque te va a servir y documentar es simplemente llegar y documentar lo que hay allí. Evidentemente hay cuestiones técnicas y cuestiones estéticas que nos van a servir, pero el fotógrafo de arquitectura como yo concibo la profesión debe ser absolutamente invisible. Yo no quiero que alguien vea una foto mía y me reconozca, yo quiero que alguien vea una foto mía y diga ¿quién es ese arquitecto? ¿qué obra es esta? Quiero visitarla y luego al final diga ¿quién ha hecho la foto? A eso aspiro yo. Muy bien, eso es como los jugadores que prefieren hacer asistencias que marcar goles. Sí, premios al fotógrafo de mejores asistencias. Oye, y en esta, cuando tú hablas de esto de justamente documentar y es verdad que siempre hablamos que la fotografía es una disciplina tan, tan, tan técnica que lo es, yo creo que una de las grandes curiosidades siempre que además tú en los talleres, recuerdo el taller que diste en la escuela, abriste la maleta y dijiste aquí me desnudo, esto es con lo que yo trabajo, con esto y con 21 años de experiencia, ¿vale? Porque si le das esa misma maleta a otra persona no sale lo mismo, ¿no? Esto es, pero la pregunta que han hecho también por aquí algunos es ¿qué llevas tú en tu maleta actualmente? Ahora mismo, bueno, quien me siga en Instagram o quien haya dado un taller conmigo lo sabe, trabajo con la A7, la A3 y la A4, trabajo con los descentrables de Canon, 17 que no sale de mi maleta para nada, ¿vale? Digo porque hay super hábit ahora de 17 TS no sale de mi maleta, ¿vale? Luego tenemos, me pongo serio, el 24, el 50, que es con el que siempre hago todo, no tengo ningún secreto, tengo un 90 TS también macro para hacer maqueta y un 100-400, ¿vale? Tengo un drone, un Mavic 2 Pro y pronto un Air de los nuevos porque son 48 megapíxeles de fotos, que todo eso junto suma la bonita cantidad de 23 kilos y medio, sin el... Ahí va, ahí va la historia, por eso cuando decían lo de la lumbalgia, te he hecho una pregunta, uno para satisfacer esa curiosidad que estaban por ahí preguntando, que yo sé que todo hay que decir, pero bueno, ¿qué tienes? ¿vale? y después para justificar un poco que la gente decía, va, lumbalgia, este tenía que haber hecho una mili, tenía que haber hecho una mili. Bueno, el tema del dolor físico no depende tanto del peso de la maleta, sino de los sitios que visitas y hay veces que me monto en un avión y aterrizo y da igual lo que pase, allí hay que bajarse y dar la talla y ahí, bueno, no soy, los que me siguen en Instagram saben que no publico mucho, de hecho, de viajes recientes que he hecho, enero y febrero me los he tirado en el Golfo Pérsico y en el Amazonas, no he puesto nada, pero básicamente porque estoy tan cansado si cojo el móvil y se me escurre el 90% de humedad, intento no morir deshidratado, intento no morir con un ataque de mosquitos y bueno, todo eso es real, o sea, cuando cuento deterioro físico es consustancial al trabajo de fotógrafo de arquitectura, no, bueno, aparte, mi propia naturaleza débil aporta algo, pero que esto no va a pasar a todo si decidís tirar por este camino. Oye, y tengo aquí una pregunta que es interesante de Josema que dice, ¿entonces Jesús, interpretar es pervertir la obra original? No, 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 interpretar es inevitable, o sea, a ver, un fotógrafo de arquitectura es un experto en traumas, porque pasar de tres dimensiones físicas más la cuarta que sería el tiempo a dos, que es una imagen, es una traducción muy traumática, ¿vale? Lo que digo es que en ese trauma no puedes dejar el sellito, el rasgo estético, manierista que pertenezca a ti para decir, oye, echo yo esta foto. quiere decir que el protagonista de la foto es la obra y estoy hablando de una concepción clásica de la fotografía de arquitectura. Si ahora la fotografía de arquitectura consiste en poner siluetas, en poner la cámara a 20 centímetros del suelo y hacer contraluces, pues bienvenido sea que consuma esa fotografía quien sea, mis editores, eso, por lo menos a los que conozco, me lo tirarían a la cara. Claro, también es verdad que tus clientes son editores, revistas de arquitectura de alto nivel, estudios de arquitectura, arquitectos, que lo que quieren es justamente lo que tú dices, es documentar de forma perfecta y solvente esa calidad de sus obras, que para interpretarla ya habrá otros momentos. Es inevitable que haya interpretación, y aparte no quiero que el debate sea un debate nominal, sino el concepto de invisibilidad incluso también es muy líquido, pero creo que se entiende, ¿no? Siempre hay algo en la fotografía que uno pone como sello y que, bueno, que en otros entornos lógicamente es hasta bueno que el fotógrafo tenga su presencia en trabajos más personales o donde quepa, ¿vale? Pero hay trabajos como estos, que es documentación donde la menor transgresión o la menor alteración de eso que se ve, ojo, estoy hablando para un determinado mercado, yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer la fotografía. Ojo, 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 ojo. Te voy a hacer una pregunta indiscreta, puedes decidir responderla o no, y no es sexual, ¿vale? Además de esas fotos de encargo que tú sabes que son, ¿no? Llegas y dices la foto es esta, esta y esta porque lees perfectamente la obra que te encargan y sabes la luz, la hora del día, el ángulo, el objetivo, ¿no? Después de esa experiencia, haces otras fotos quizás más personales para decir, oye, esto no es el encargo, no es lo que vamos a enseñar, pero es mi carpeta que se llama proyecto personal, la visión personal de Jesús Granada de la arquitectura. Para mí, para mí es indisociable, todo mi trabajo es personal, o sea, no me, yo lo interpreto en cierta manera como una especie de vergüenza, ¿no? Cuando entras en una web y hay dos botones que pones personal y en el otro pones encargo, bueno, ¿por qué no eres coherente y pones personal e impersonal? No, me parece un problema, un problema realmente, a ver, ya voy siendo un poquito mayor y ese tipo de cosas las tengo superadas, mi trabajo es absolutamente personal. El grado de entrega, de compromiso que yo pongo en mi trabajo con cualquier encargo no puede verse mermado porque me sobre-excito y me elevo cuando hago un trabajo personal, ¿no? Soy incapaz de disociarlo, hago las fotos como las hago y son personales y ahí están, bueno, en mi web. Evidentemente, tampoco mis fotografías van con texto, van con explicaciones ni van con poesía, con lo cual, bueno, se limitan a un contexto y se limitan a un determinado público objetivo que es muy pequeño, o sea, dentro de todo el tipo de fotografía que hay, este es un sector pequeño en el que se están muy bien, se están muy calentitos, somos muy pocos, pero también es un sector muy cruel que cuando la gente intenta poner una pata lo expulsa con crueldad sobre todo porque el grado de exigencia es enorme y la calidad de mis compañeros también es brutal, o sea, y más ahora que todos tenemos las mismas cámaras y todos tenemos los mismos objetivos ya aquí como, no sé, como quieren que sea la Fórmula 1, no venga todos los pilotos con el mismo coche, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, hay que diferenciarse con otro tipo de coche. Claro, oye, y ahora viene esta parte que ya, oye, nos hemos pasado como siempre porque lo venimos arriba y tenemos que irnos para los aplausos, que yo me pongo esto a esta hora justamente para podernos ir a aplaudir porque yo me pego aquí tres horas contigo hablando, yo creo que es el momento ¿a que sí? oye, después lo bueno cuando lo hacemos las presenciales ya sabéis que después nos quedamos a tomar una cerveza y un vino y esto se prorroga. El futuro, preguntaba alguien oye, ¿cómo ves la fotografía de aquí en los próximos años? Y casi que, ¿cómo ves la fotografía de arquitectura y la fotografía general? ¿Van por el mismo camino o al ser un nicho tan específico el efecto este es menor o mayor? Uf, no lo sé, ojalá, ojalá supiera... No tienes la bola de cristal, ¿no? No, yo sé cómo me va a afectar a mí, evidentemente, pues todo trabajo, yo estoy, bueno, ahora mismo, por ejemplo, lo pone en la web, que no tengo que confesarlo aquí, yo tengo la agenda llena para este año y estoy mandando un trabajo para marzo del 21, porque es que no puedo atender más encargos. Imaginad estos dos meses que pospongo todo, cómo se aprieta la agenda, porque ahora la gente con la que te has comprometido no puedes decirles que no. O sea, agosto entero me lo voy a comer con patatas y con salsa. probablemente diciembre, ya hay viajes en diciembre de más de 20 días. Entonces, no sé cómo va a ser en general y luego la fotografía en general tengo ahora mismo, bueno, aparte de mis circunstancias personales, ¿no? Un bebé y viajando continuamente me hacen ser ahora mismo un analfabeto de la producción contemporánea y lo lamento y por eso cuando tengo oportunidad de ver un buen documental o de escuchar una buena charla y los fotógrafos magníficos y todo lo que se está produciendo el propio Edu que cada vez que escucho algo que ha escrito o que puedo verlo, bueno, porque te pone la brújula al día, pero no soy capaz de responder. Ojalá lo pudiera. Yo os puedo transmitir mi visión, lo que he sufrido, lo que he acertado y lo que creo que podéis decidir y sobre todo tomarlo como un señor mayor que os dice lo que se ha equivocado. Pero no me lo tomé como cosas que tenéis que hacer. Yo creo que efectivamente esto afecta a todos en ciertos nichos menos. Efectivamente tus clientes seguirán abriendo tiendas en Londres, en Dubái, en Tokio. Habrá que hacerle fotos a esas tiendas y habrá que ir a fotografiarlas. Después ya veremos lo que ocurre con el mundo, ¿no? Y eso sí, espero que no te manden en agosto a Dubái a hacer fotos porque entonces sí que te puedes derretir, ¿eh? No, ya he tenido experiencias parecidas. Al Golfo Pérsico se va en enero o en noviembre. Por eso, en agosto, nada, tú ya lo dejas. Y preguntaba también a alguien, oye, claro, todo el tema de la luz, claro, tú no puedes elegir, hombre, si son interiores lo tienes más controlado, si son exteriores te encuentran lo que te encuentras. ¿Cómo diseñas tu agenda para decir, oye, me tengo que ir tres días a Japón, tengo que hacer varias tomas exteriores, pero como me pillen los tres días lloviendo, a ver cómo lo resuelvo? Bueno, los que trabajamos en esto ya lo saben. Prácticamente no puede adelantarte más que haya agua o no, y luego hay materiales muy delicados que sí que necesitan determinadas condiciones. Aluminio, policarbonato, que por fortuna se usan cada vez menos, necesitan cielos nublados, las maderas evitar que estén mojadas, pero yo este año sí, no sé, habrá hecho 15, 16 jornadas debajo de un parago. O sea, que se dispara como sea. Ayer mismo entregamos un encargo editorial de una fotografía en la que decía, bueno, aquí está la madera gris. No, 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 es que es una manta de agua de una tormenta tropical que había que hacerla porque el avión salía de Brasilia al día siguiente. Entonces, en las circunstancias no se controla así. Y el cliente lo comprende, ¿no? No te dice, es que yo quiero que la madera se vea del tono este. Yo tengo los mejores clientes del mundo y son comprensivos, adoran mi trabajo, yo adoro el suyo y procuro en estos 21 años hacer eso, una selección muy cuidada porque lo más sagrado para mí es la gente para la que yo trabajo. Insisto, os insisto mucho, para mí es el verbo sagrado. Ahora, todo esto que está pasando de llamar héroes a la gente o con el tema de los creativos que somos artistas, que la pasión, que todo. No, no es más bonito decir que esto es un trabajo y simplemente concebirlo como eso. Esto es un trabajo y todos queremos las mejores condiciones posibles. A mí es como me educaron mis padres para respetar, para conjugar el verbo trabajar, ojo, en primera persona, pero también respetar el trabajo de otros. Y cuando yo estoy frente a una obra de arquitectura, interés o no, eso es un mínimo de tres, cuatro, cinco años de trabajo más diez o doce de formación que tiene de media un arquitecto. Entonces, insisto, para mí el verbo más importante, el que gobierna mi trabajo, mi concepción de mi carrera, es el verbo, es todas las conjugaciones del verbo trabajar, a todas las horas, insisto, el presupuesto, para pedir dinero por tu derecho de cesión, etcétera, etcétera. Bueno, ya me sale un poco la vena reivindicativa y creo que... Bueno, después de dos meses encerrado, es normal que nos salga. Mira, poco estamos saliendo a gritar porque... para lo que nos está ocurriendo. Pero, oye, Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido una charla maravillosa. Me quedo con ganas de más, y en cuanto tu agenda se despeje, nos dejen salir y se cuadren las estrellas y las constelaciones, te esperamos por Málaga. Le dices que no a Harvard, a Dubái, pero Málaga es lo primero, que tú eres un tío de palabras que a mí me consta que eres un tío de palabras. Sí, las cosas solamente las digo una vez y esta ya te la he dicho. Vale, pues oye, un placer que seas parte de nuestra familia y te queremos mucho en apertura, lo sabes. Nosotros. Besos a tu señora y a los niños y disfruta del día, que es tu cumpleaños, y ábrete una botella de champán. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Nos vemos en Málaga muy pronto, ¿vale? Oye, Jesús. Una descarga de tres horas haremos. Oye, un abrazo fuerte, tío. Venga, saludo a toda la gente que hay por ahí en su teléfono y nada, ánimo para todos y fuerza. Ya habrá oportunidad de contaros más batallitas. Un abrazo, tío. Os quiero. Adiós. Adiós. Gracias.